Y lo que haces es agarrar el prisma, voltear a ver el mundo a través de ese prisma, voltear a ver la vida a través de sus ojos y decir, mira qué interesante. Es un poquito como cuando vas a las citas con el optometrista, que te pone el lente y te pone un lente y te dicen, aquí se ve bien o mal. Y te pone el otro ojo, aquí se ve bien o mal. Entonces el trabajo es todo el tiempo estar cambiando de lentes hasta que encuentras el que a ti te hace sentido de acuerdo a lo que estás tratando de construir. Quiero repasar el modelo y quiero que hagamos una evaluación. Ya no podría ser posible. Esto que tienen acá es parte del modelo 11 y es parte de lo que en teoría constituye este sistema más complejo, vamos a llamarle, pero operando al 100%. Entonces, lo que quiero que hagan es cada uno de los temas de las letras chiquitas es un, digamos, un punto y lo van a ir poniendo si tienen esas cosas en su negocio. Al final, lo que queremos ver es cuántos de estos puntos tienen. Entonces, lo que quería básicamente hacer en este diagnóstico de hoy era como que dejarlos pensando en cuáles son los puntos clave. Esta pirámide la van a ver en el libro que se publica, de hecho, ahorita en mayo. Es un libro que se publica en inglés, pero básicamente trae este recorrido. Entonces, arrancamos con el modelo organizacional. ¿Por qué? Porque normalmente el modelo organizacional está equivocado, está errado. El modelo jerárquico es el que provoca los problemas y ahí hemos hablado de cuatro puntos importantes. Tener una empresa ROW. ¿Qué quiere decir ROW? R-O-W. ¿Qué quiere decir? Tavo, tú que eres nuestro veterano en el programa. ¿Qué quiere decir ROW? ROW. ¿Qué quiere decir ROW en el estado? No estaba en esa clase. Ahí vamos. ROW es Results Oriented Work Environment. Eso quiere decir que las personas que están trabajando ahí se mide y están remando. Por eso el acrónimo ROW funciona muy bien en inglés, porque están remando contigo y están vinculados a un resultado. Segunda, delegabilidad. Realmente se deja el trabajo en el ejército, como dijo hace rato British. Variabilización es que ya tengan bonos basados y alineación en función del resultado económico. Y el modelo de control, que quiere decir que hay una manera, una mecánica, de yo revisar las métricas, los KPIs de esas personas. Y es su responsabilidad, no mía. Hasta aquí. Se puede, se vale preguntar, ¿eh? No, 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 no. Cada una de estas es un punto. Entonces, ahí pongan al lado de la hoja de ustedes, pongan al lado de la hoja de ustedes un punto por cada uno de los que tienen. O sea, en este primero son cuatro puntos. No, no, cero. No hay uno, no hay uno, no hay uno, cero, exacto. No hay uno, cero. Ok, pero el primero son los puntos de la... Del modelo organizacional. Los tres. O sea, cada uno de estos está, digamos, adentro del capítulo del modelo organizacional. Sí, pero la pregunta también, la primera. El row es... Correcto. O sea, el row es... Tienes un enfoque en resultados. O sea, que tú también anótalo. Está poniendo trabajo acá. A ver. ¿Ustedes allá tienen hojita o no tienen hojita? ¿No nos alcanzaron las hojitas o qué? A ver, acá tengo una. ¿Tienen foto ya? ¿Se las pasaron ya? Ah, ok. Entonces, luego, vámonos al siguiente, agilidad e innovación. Agilidad e innovación es el capítulo donde hablamos de la velocidad a la que se mueve esto. Primer punto, tus líderes fabrican ideas. O sea, no eres tú el único que llega con lo que se va a pasar. Los líderes te presentan ideas. Segundo, hay procesos de experimentación, que quiere decir que la gente, cuando trae una idea nueva, no le vas a decir sí o no a lo pendejo. Le dices, a ver, recorre tu proceso y vamos a ver si esto vale la pena dedicarle tiempo. Análisis de negocios estratégicos, es decir, que se sabe dentro de la empresa cuáles son los negocios donde nos tenemos que meter. Y, por lo menos, se construyó una unidad de negocio nueva en el año pasado. ¿Sí? Agilidad e innovación. ¿Hasta hay dudas de esta parte? No. No. Sistema de talento. Hay un organigrama del futuro claramente definido. Hay un semillero de líderes. Es decir, que ya se tiene claro quién es el que viene a hacer la sucesión. Hay mentoring cada semana de las personas que tenemos en capacidades fuertes. Hay un plan de carrera para los líderes. Y hay una propuesta de valor al empleado clara y comunicada con la gente. ¿Cierto o no? Cada uno de estos es un punto. ¿Ok? Luego nos subimos a marketing exponencial. Marketing exponencial implica que haya una fábrica de contenido. Que haya amplificación de alcance. Que se tengan construido canales propios. Que haya procesos digitales de venta. Y que tengamos un CRM con una visión de largo plazo al cliente. Un punto para cada una de estas cosas. Si hay dudas de esto, por favor deténganme en cualquiera. Luego vamos al licenciamiento global. Cuando tienes un orden. En teoría ya tienes tus procesos operativos completos. Ese es parte de lo que se necesita. Tener los procesos claros. Para de ahí crear un esquema de licenciamiento. Y poder crear una posición multigeográfica. Que quiere decir que yo tengo ya varios países o varias regiones por lo menos operando. En el caso de Estados Unidos son regiones. Porque aquí es muy grande el tema. Y el último de los retos es que 50% de la facturación venga fuera del país de origen de la compañía. De ahí nos vamos a capital de trabajo. Aquí viene primero la parte del orden financiero. Que hay una estrategia fiscal clara. Que hay reportes administrativos basados en IFRS. Que son los estándares internacionales de reporteo financiero. Que hay indicadores de retorno de capital no de margen. Y que hay indicadores de unidad de negocio en tiempo real. Todo esto son punto por punto. Luego viene Banco Central. Banco Central implica ya tener proyecciones de negocio. Requerimientos de capital. Y los pools de inversión en ocasiones privadas. Y finalmente gobierno corporativo. Que es tener un director de operaciones funcionando. La misión clara. El propósito ese que dice ahí. Un consejo ya montado. Y que se divide la presidencia de la dirección general. Para finalmente llegar a la salida. Cada uno de estos puntos de las letras chiquitas es un punto. Todos ustedes debieron hacer un conteo. Ese conteo de puntos lo van a multiplicar por tres. ¿Qué es el acrónimo DG en la división de presidencia? ¿BHAG? No. Ah, división de la presidencia del consejo y la dirección general. O sea, que ya tienes un director general. Que es diferente al presidente del consejo. Ok. En total de todos estos puntos lo van a multiplicar por tres. Y eso les da una calificación. Esa calificación es en función del modelo no-made. ¿A qué avance de cumplimiento tiene? Al 100. Correcto. ¿Qué puntaje te dio? 21. 21. Somos tres o tres. A 21 ya multiplicado por tres. Sí. ¿Cuánto te dio a ti, Tito? Estoy sumando a 30. Entonces, a ver. Y parte del reto que nosotros traemos en las compañías en las que están en el programa es, ya sabemos que estamos manejando un barco grande, que nosotros hicimos grande intencionalmente, grande gente, grande tal, 75. Entonces, lo que estás tratando de hacer es pulir el sistema y corregir lo más posible, ¿no? En función de este modelo. Por supuesto, Tavo tiene tres años en el programa, o sea, estoy seguro que si hubiéramos hecho esta evaluación en el día uno del programa, ¿cómo nos hubiera ido? Así como me hubiera ido. Menos algo. No sé si menos, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, quisiera tomar los últimos minutos de acá, porque nos queda poco tiempo, pero tomar los últimos minutos para hacer preguntas específicas de este modelo. Lo que estamos tratando en el programa este anual es que vayamos recorriendo todas estas cosas y vamos todo el tiempo viendo cómo mejorar los negocios en función de estas cosas de acuerdo a la óptica que yo tengo y luego trayendo otras personas con ópticas totalmente diferentes a que te revienten el cerebro y a que te digan, oye, pero también no se te olvide esto y no se te olvide esto, ¿no? Hace poquito en Guadalajara tuvimos al dueño de los, otro presa enorme, el dueño de los charros del equipo de béisbol, con una visión totalmente diferente a lo que le digamos hoy. Y siento que ninguna de esas visiones es única. Creo que cada quien va topándose con estos diferentes prismas, te dejo el ojito. Cada quien va topándose con estos prismas diferentes y lo que hace es agarrar el prisma, voltear a ver el mundo a través de ese prisma, voltear a ver la vida a través de sus ojos y decir, mira qué interesante, ¿no? Es un poquito como cuando vas a las citas con el optometrista, ¿no? Que te pone el lente y te pone un lente y te dicen, ¿aquí se ve bien o mal? Y te pone el otro ojo, ¿aquí se ve bien o mal? Entonces el trabajo es todo el tiempo estar cambiando de lentes hasta que encuentras el que a ti te hace sentido de acuerdo a lo que estás tratando de construir. Claro.